Música Para mi es un placer, para el Ministerio de Deportes también, ver que la juventud en la República Dominicana no está perdida. Ustedes son un ejemplo de lo que se hace por su pueblo, nunca han olvidado su pueblo, aunque viven algunos de ustedes ya en la capital, pero siempre están trabajando y colaborando. Eso es lo que queremos, el deporte es eso, es una familia que perdura por el tiempo. Y gracias a todos los que tienen ya experiencia, que ya tienen más tiempo, pero me gusta venir, vine aquí otro día, lo vi por afuera, pero está precioso esto aquí. Cuenten siempre con el Ministerio de Deportes para apoyar lo que podamos, pero queremos eso, motivar a los jóvenes que hagan deporte. El arbolito fue genial para mí, de verdad, los felicito a quien lo hizo, de verdad, me encantó ver eso, porque eso es lo que queremos. La educación y el deporte van de la mano. Eso es lo que salva a la sociedad dominicana, se salva a través de la educación y del deporte para sacar a los jóvenes de los vicios, de la corrupción, de muchas cosas, se sacan cuando tienen un momento para hacer deporte y para estudiar. Muchas felicidades, cuente siempre con el Ministerio de Deporte, con nuestro Ministro Francisco Camacho, para apoyarlo aquí y en Cabrera también. Dios los bendiga, gracias. Buenas tardes para todos. Nos vamos a poner en actitud de oración para darle las gracias al Señor Padre Celestial, Padre Amado, Padre Bueno, Misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor Padre Amado, Padre Amado, Padre Amado. Gracias, Señor Padre Amado, Padre Amado, Padre Amado, Padre Amado. Gracias, Señor Padre Amado, Padre Amado, Padre Amado. Gracias, Señor Padre Amado.